¿Qué tal? Bienvenidos a Crónica del Proyecto. La historia que les voy a narrar hoy es real y ocurre en el año 2006 en la ciudad argentina de Campana. Una familia de la ciudad bonaerense de los polvorines, compuesta por dos pequeños llamados Tomás y Bárbara. Y sus padres Daniel y Sandra, viajaban por la ruta nacional 9 desde Campana hacia Zárate cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran ya que habían pasado horas y no había batería en sus celulares, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio Rivadavia. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano a Perito Moreno y a Meguino en la ciudad de Campana. Los medios pedían que se extremaran las precauciones ya que andaba armado con un machete. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. Era de noche y empezaba a hacer frío, los chicos se durmieron en el auto que quedó sin batería por las extenuantes horas de estereo prendido. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Poc, Poc, Poc. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Poc, Poc, Poc. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa gritado y lagrimeando mientras se quedaban sin aliento y les temblaban las piernas. Solo Tommy, el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar que provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Parecían dos objetos de forma imperceptible y con un olor asqueroso y pegajoso. Era las cabezas de sus padres. Buenas noches esto fue crónica del proyecto de Brian Acuña. No olvides darle like y suscribirte por favor ya que me ayudarías muchísimo. Y si viste este video, te debo eternamente las gracias, seguime en mis redes y que tengan unos dulces sueños.